Ya está en marcha, aquí tenemos su cambio automático, colocamos posición de marcha atrás, de reverse, tiene su avisador acústico también, me he colocado ya el cinturón y vamos allá. Este coche si es como los automáticos de motor térmico que al levantar el pie del freno, una vez que hemos metido ya la marcha hacia delante o hacia atrás, el coche se pone en movimiento despacito. Ahí estamos, con las ventañas abiertas para que oigáis el ruido de los pajaritos mientras nos movemos de verdad, que es fantástico. Este en este caso es una berlina cinco plazas como veis, con todo el confort de un vehículo normal. No es un vehículo que esté pensado como vehículo eléctrico, concebido como tal, porque también se comercializa con motor de gasolina y de gasoil y diésel. Pero aún así, y aunque pesa más de lo que estamos acostumbrados ya en los vehículos eléctricos y por supuesto en el mío, en el gasoil, pero sobre todo es tan suave, tan agradable de conducir, tan confortable. Es como, como os digo, una manera muy racional de conducir. Es fantástico.